Música Especiales Telezamacá, muestra lo mejor que tiene Boyacá Muy buenos días, hoy en Especiales Telezamacá les ofrecemos lo que fue la visita de la doctora Nancy Amaya el día martes 29 de marzo, en quien en conjunto con nuestro alcalde, el ingeniero Wilson Castellblanco y su esposa, la doctora Sonia Maggiore, estuvieron haciendo un ejercicio en el Colegio de la Libertad con los niños de primaria. Bienvenidos. Música Que recibamos a nuestra avistada social en el departamento de la doctora Nancy Amaya con un gran aplauso a la doctora Nancy, por ese extraordinario corazón que tiene y por ese trabajo, algo con la niñez de todo el departamento de Boyacá se va a pedirle a la doctora Nancy Amaya, le abrimos las puertas con el alma, con el corazón y hoy, a partir de hoy, nos va a hacer una ilustre de este municipio, doctora. Igualmente, quiero agradecerle un especial a su equipo de trabajo por el saldo a la ONU, bien desde los clientes de Boyacá de la misma forma, a la profesora Tobis y NET, a los demás profesores que nos acompañan a nuestro equipo de trabajo de la Administración Municipal para ese compromiso y a la web de la mejor audición de la doctora Nancy Amaya y bueno se me ha hecho la fe de verdad que para los hombres es un orgullo tener hoy la presencia del departamento en cabeza de la Administración Social y yo sería la doctora Gabúl de la Iglesia de Zabacá que usted va a hacer una gran obra en la sociedad cuéntenme con nosotros los zabaquenses cuéntenme también con la Administración Social del municipio y unidos vamos a lograr que la niñez tenga ego en el plato de desarrollo departamental en el plato de desarrollo municipal para que de esa forma seamos capaces de construir un departamento un municipio que sea el simple de la niñez bienvenida doctora gracias hola niños buenas tardes me alegro mucho conocerles y me alegro mucho estar en su municipio un saludo muy especial de su gobernador que quien sabe como se llama Carlos Amaya Carlos Amaya ¿y lo se llama el señor alcalde? Carlos Amaya ¿y cómo se llama la gestora del municipio? Carlos Amaya soy la orale soy la orale muy bien mi nombre es la orale soy la orale soy la orale señor gobernador y la gestora social del departamento hoy venimos con un grupo de muchachos y muchachas que ven acá que se está blanda y verde y vamos a hacer un rally ¿a quien sabe que es un rally? uno una es una carrera de juego entonces vamos a tener 5 sesiones en una vamos a beber en la otra vamos a pintar y en las otras 3 vamos a jugar pero también vamos a beber a pintar no solo jugar bueno entonces si nos portamos bien el segundo que los muchachos los blancos dicen al final del rally vamos a tener un sonrisa que es ese día el señor gobernador y el despacho de la gestora social del departamento no quiero devolarnos porque ve que nos hicimos esperar les pido excusas porque hoy nos lo ponemos le voy a hacer a la señora alcalde y a su eh y las cosas por recibirnos en titular el trabajo a los señores de la alcaldía de casa por colaborarnos también y con los puestos también y si no han creado los vamos a comenzar las dejo con Julián digan de hola Julián buena buenas tardes señor y sencillas juray alysts ok fuerza ¿que fuerza hace? seventeen vamos a nadar el primer 뉴�を la Diput地 todos van a estar ole 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 ertane ale de que os hante ¡Ole! 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 Lo que vamos a hacer es que yo les voy a hacer la lectura, por trozos, por párrafos. Y cada vez que yo me detenga en la lectura, les voy a hacer unas preguntas a ver si estamos comprendiendo la lectura. Bueno, todos tienen que estar muy atentos porque yo puedo elegir a cualquiera que me conteste la pregunta. Bueno, y si no contestan bien, pierden puntos. Bueno, listo. El cuento se llama La Reina de las Nieves. ¿Cómo se llama? La Reina de las Nieves. Muy bien, vamos a escuchar con atención. Hace mucho tiempo vivían en una antigua y hermosa ciudad un niño y una niña. El niño se llamaba Kay. La niña se llamaba Gerda. Gerda y Kay eran amigos inseparables. Jugaban juntos, soñaban juntos y cuando estaban separados, solo pensaban en verse de nuevo. Vivir el uno sin el otro les parecía algo imposible. Un día Kay le regaló a Gerda una hermosa flor que había cultivado para ella. Gerda también había cultivado una flor para Kay y decidieron plantarlas en la misma matera para que estuvieran siempre juntas, siempre cerca la una de la otra, igual que Gerda y que Kay. En invierno, cuando el frío, las lluvias y las nieves no los dejaban jugar juntos en el jardín, Kay iba a casa de Gerda y su abuelita les contaba hermosas historias. Y le dolía como si alguien le hubiera clavado un cristal, un vidrio. Un instante después se llevaba la mano al corazón. Otro trocito de hielo le había golpeado el pecho y parecía que alguien le hubiera clavado un puñal. Gerda se acercó, cariñosa como siempre, y le dijo, déjame ver, Kay, yo te curaré. Pero Kay la rechazó, violento como nunca, le dijo, suéltame, no ves nada. En ese momento Gerda, con los ojos llenos de lágrimas, se fijó en sus flores. El viento frío había alojado el fiesto al suelo y las flores estaban muertas y rotas. Pobre Gerda y pobre Kay, desde el día en que un trocito de hielo entró en su ojo y el otro atravesó su corazón, Kay se convirtió en un niño malo, que solo sabía hacer maldades. Se burlaba de Gerda y de su cariño, se burlaba incluso de la abuela. Se habían acabado las tardes tranquilas junto a la chimenea, oyendo los cuentos de la abuela. En un trineo blanco como la nieve, arrastrado por caballos que parecían de cristal. Al pasar junto a Kay, la reina tendió sus brazos, cogió al niño y los sentó en su regazo. Kay sintió un furio terrible y también dolor justo en el lugar en donde el hielo había atravesado su corazón. No temas, pequeña, habló la reina de las nieves. Una anciana señora salió a recibirla. Hola, pequeña, ¿a dónde ibas por ese río tan grande y caudaloso? Busco a mi amigo Kelly, dijo ella, pero estoy muy cansada. Ella le dijo, ven conmigo, comerás y descansarás. Entraron en el jardín y dijo Gerda, ¡qué hermosas flores! Allí mientras la acariciaba para que llegara el sueño, le decían a la anciana, duerme, duerme y olvídate de todo. Los ojos de Gerda se cerraron. La extraña señora, ¿sabéis? Era una hechicera, pero no una hechicera mala, no. Hacía hechicería solo para hacer cosas buenas. Y esta vez quería que Gerda se quedara dormida para siempre, sobre el tiempo. Hasta ahí llega la historia, ¿qué les pareció? Bonita. Bonita. Quiero hacerles preguntas entonces. ¿Cómo se llamaban los niños de la historia? Gerda. 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 Muy bien. ¿Qué pasó con Key? ¿Dónde está Key? En los niños de la tierra, en los niños de la tierra, en las nieves. ¿Y Key se volvió malo o vuelvo? Malo. ¿Y por qué se volvió malo? ¿Por qué se volvió malo? No. Porque le cayó un trozo de hielo de la reina en el corazón y se volvió frío y malo. ¿Y Gerda es buena? Sí. ¿Y qué está haciendo Gerda? Buscando papel. ¿Y cuando lo estaba buscando, ¿con quién se encontró? Con una hechicera. Muy bien. Un aplauso para ustedes. Entonces, mañana, en el recreo, le dicen a la profe que les preste el cuento y lo termine de leer. ¿Quién quiere saber cómo termina la historia? Sí. Tiene que venir a pedirle el cuento a la profe y lo terminan de leer. ¿Bueno? Bueno. Sí. Y cuando yo vuelva, me cuentan cómo termina la historia. Porque yo tampoco sé. ¿Muy bien? Sí. Muy bien. El cuento se llama La Reina de las Nieves. Y mañana le dicen a la profe en el recreo que se los preste que quieren saber cómo termina la historia. Muy bien. La Reina de las Nieves. Un aplauso para ustedes. Ahora vamos a salir ordenados a la siguiente estación. ¡Gracias! 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 El presidente 3 El presidente 3 ¿Qué hacía aquí? 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 ¡Felicidades! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¿Lo ves que son ustedes? ¡Más bien! ¿Y otra? ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Felicidades! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Ah! ¡Más bien! ¡O cię! ¡Más bien! ¡Tienes reciénigentridoxt! ¡Uno! ¡Una por la que color! ¡Mas bien! ¡Más bien! ¡Oh! ¡Más bien! ¡Ya me Grandaja! ¡Más bien! ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Vamos, mías! Si llegan a la final, van a poner la reina. ¡Cuatro! 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 ¡Ven! 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 ¡Vamos! 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 Bueno! ¡A partir! ¡A partir! ¡Descanse! ¡Bien! ¡Bien! ¡A partir! ¡A partir de ahí! ¡Bien! 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 Por favor que sonor distinta de todos los científicos que estén limitados en su propio espíritu. ¡Bien! 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 ¡Fuera! 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 ¡Aplaudir! ¡Felicitarse! Muy buenos días, nos encontramos con la doctora Nancy Amaya, gestora social del departamento y la doctora Sonia Marjorie, gestora social del municipio de Zamacá con quienes hicimos hoy una actividad en el colegio La Libertad en el Gacal y sería muy interesante saber en qué consistió todo esto tan bonito y aquí en una vereda del páramo, ¿no? Bueno, un gusto estar con ustedes, a todos los zamaquenses un saludo muy especial, estamos acá con la gestora social del municipio y con el señor alcalde que ha sido muy buen anfitrión con nosotros desde el despacho de la gestora social del departamento se vino gestando desde los primeros días de gobierno una campaña que se llama Compartir para Construir el objetivo de la campaña es llegar a los niños que más podamos en los municipios del departamento con el fin de compartir con ellos tiempo con el fin de jugar con ellos, de recrearlos de estar a la altura y al nivel de ellos y compartir tiempo con ellos a través de un rally que estamos haciendo que consta de cinco estaciones estamos leyendo con ellos, pintando con ellos, jugando con ellos les enseñamos valores, les enseñamos principios les enseñamos respeto, les enseñamos trabajo en equipo pero a la par una de las personas de nuestro equipo está realizando unas encuestas muy bien diseñadas desde el despacho de la gestora con las cuales estamos tomando información para el plan de desarrollo y lo que será el programa de niñez en este cuatrenio desde la gobernación y desde la administración departamental a la par con eso, hemos venido entregándoles a los niños unos kits escolares que el sector privado y el sector financiero nos ha venido donando para ellos y hemos priorizado las veredas hemos priorizado el sector rural porque entendemos que son los niños a los que es más difícil acceder a de pronto una maletica de pronto un cuaderno de colores o un color o una plastilina algo que los motive en su tarea diaria de estudiar y de venir a la escuela así que hemos hecho el trabajo articuladamente con las gestoras sociales locales y municipales nuestra gestora del municipio de Zambacá ha sido muy diligente, muy dispuesta contamos hoy con la presencia del alcalde que no en todas las ocasiones nos acompaña el señor alcalde en este tipo de actividades así que vemos su interés por trabajar por los niños jugó con nosotros, jugó con los niños participó activamente en la actividad así que destacamos eso y eso ha sido sobresaliente de parte de él Pero de todas maneras también para nuestra gestora social esto está dentro del plan de gobierno de los cuatro años y nos gustaría saber lo que pasó hoy Excelente, yo le agradezco a la doctora Nancy realmente es una actividad maravillosa para nuestros niños y que nos tengan en cuenta el departamento para interactuar con nuestros niños nuestras niñas, nuestros jóvenes es maravilloso yo realmente sí quiero de una vez pedirle que por favor nos siga apoyando que necesitamos de su gestión la vemos que está súper comprometida yo realmente la admiro porque no había conocido una gestora departamental que estuviera con la camiseta puesta entonces realmente le agradezco muchísimo que nos tuviera en cuenta y que en las actividades que tenga por favor nos tenga presentes porque estamos prestos a poderle colaborar y que sea un trabajo mutuo Hoy vino por invitación de la doctora Sonia o porque estaba dentro del programa de lo que ustedes están haciendo Bueno, nosotros hicimos un cronograma al principio de año para la campaña porque pues nos es difícil llegar a todos los municipios pero en el encuentro departamental de gestoras sociales que tuvimos en Paipa la gestora de Zamacá se acercó directamente a mí y me pidió que trajera la campaña al municipio y por eso estamos acá entonces un poco es muy importante que las gestoras locales manifiesten interés por las actividades que desde la gobernación se están realizando y uno en la medida en que ve el interés y el trabajo mancomunado y el trabajo en equipo pues viene y por supuesto trabaja en equipo así que estamos acá porque hay una campaña programada pero porque la gestora manifestó interés y nos invitó Muchas gracias por estar aquí en Zamacá y en una vereda de Zamacá Sí, a mí me alegra mucho estar en el sector rural realmente hace unas semanas hice por la emisora de la gobernación una solicitud a la empresa privada y a las personas en general para que me colaboraran con kits escolares y el compromiso mío fue que iban a llegar a las veredas que iban a llegar al sector rural así que siempre le pedimos a las gestoras municipales que nos ayuden llevándonos a una escuela o a un colegio o a una vereda y yo le agradezco pues a la gestora del municipio la disposición y la obediencia para cumplir pues con nuestro requerimiento porque los kits los pedimos para los niños del campo y se los estamos llevando a los niños del campo Igualmente queremos comentarles que desde el despacho de la gestora también se va a seguir trabajando todo este mes por nuestros niños nuestras niñas ya que iniciamos el mes de la niñez y pues ella también sigue teniendo más actividades para el 28 tenemos una actividad con nuestros niños donde estamos pues por invitación se está organizando por provincias entonces pues me gustaría que la ingeniera pues nos comentara más de qué consiste esta actividad Bueno como la gestora del departamento tiene que cubrir todas las provincias vamos a reunirnos en un municipio escogido por ellas en el encuentro por cada provincia y nos vamos a reunir por fechas en un cronograma establecido cada gestora de cada municipio puede llevar máximo 30 niños al punto de concentración que los va a escoger previa a una fase 1 del evento que va a ser un concurso de lectura una de las estaciones que más éxito nos ha dado en el rally es la estación Mi Tiempo de Soro que es una estación donde le leemos a los niños entonces la gestora local tiene que hacer previa a la fecha del encuentro un concurso de lectura en donde va a convocar los colegios los niños los profesores los rectores para que le ayuden y vamos a evaluar en un resumen de cierta cantidad de renglones establecido y un dibujo cuál es el niño que comprende mejor la lectura y los 30 mejores niños de cada municipio por provincia van a ser llevados a un municipio centro en donde vamos a hacer una gran apuesta por leer y jugar con los niños desde el despacho de la historia social del departamento Igualmente les quiero comentar que nosotros como actividades ahorita para este mes vamos a vestir el municipio de juego queremos ver como ludoteca todo el municipio donde vamos a rescatar nuestros juegos autóctonos queremos ver en las calles pintadas golosas la administración municipal por dependencia la estamos organizando para que cada dependencia tenga que ver con el juego o sea si un niño va a la administración a acompañar a sus papitos que pueda manipular algún juego y que tenga donde leer donde rayar en fin que todo el tiempo se lo hagamos ver sobre el juego todo el tiempo juego igualmente de una vez quiero extenderle una invitación desde acá a las empresas de nuestro municipio y los bancos en fin todas las empresas que tenemos para que nos apoyen y que también se vistan de juego que si el niño va al banco a acompañar a sus papitos también tenga como interactuar con algunas dinámicas de juego el padre el párroco también está muy involucrado nos está apoyando muchísimo estamos coordinando un trabajo con el comandante con comisaría con nuestro batallón que son muy acuiciosos también entonces pues para que todos nos involucremos y de una vez estemos conectados con el juego para nuestros niños en este mes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!